David Valanta, control en el medio, con este paso, no obstante, el desvío fue de Duarte, al rincón de Sagredo, envía esta pelota equivocadamente, Vélez que viene, a ver Hernández, Vladimir, tocándola para González, buena descarga, llegará Johnny, Johnny, golazo, Johnny González, goooool, de Atlético Junior de Barranquilla, pero quien más sino él, Johnny González, se puso el crack, marca el primero para el equipo local, arriba Junior, que tiene uno, se ve el blooming de Bolivia, Johnny González, el protagonista del gol en Fox Sports. Bueno, está para mí levemente adelantado el jugador del Junior de Barranquilla, ahí se ve que tiene un poquito nada más, pero está aparentemente adelantado Johnny González, pero hablábamos como la posibilidad, ¿no?, de desequilibrio sobre el sector derecho de este buen jugador, de este buen interior que tiene el Junior de Barranquilla, pero la jugada también tiene una gran cuota de responsabilidad en la magia que frota de los pies de Vladimir Hernández, porque es el que inicia la acción, el que devuelve la pared y después lo deja con un pase con ventaja a Johnny González para que saque el remate seco y cruzado, para vencer al arquero Hugo Suárez, y de esta manera ya lo está ganando el Junior de Barranquilla, cada vez... El 20 es Vidal, quien combina y toca al capitán de Campo Baja, que la perfila por elevación a la diagonal de Guerreiro, parte exterior, perfila rápidamente, a ver yo, Pablo, limpia el camino, falta penal, el juez la vio, cerquita estaba, ya la repasaremos. Fíjense que la jugada nace del error de Iván Vélez, que corta hacia adentro, pierde la pelota, y como la acción venía y lo tomaba el Junior de Barranquilla, por ejemplo, con David Valanta en posición de ataque, ya queda mal parado el conjunto colombiano, y sí, evidentemente aquí hay una imprudencia de Alexis Pérez, fíjense cómo en la primera imagen me quedó la sensación de que trababa, ahí está claro cómo traba al jugador del Blooming, que dispone ahora de la posibilidad de acortar un poco la serie, y de darle un poquito de brillo al partido en los últimos 30 minutos. Pegará Joao Paulo Sáenz. Atentos con la ejecución del brasileño, camisa 27 para el Blooming, y la oportunidad para emparejar este compromiso en Barranquilla, y era también, final al minuto 13, Peter Pérez brasileño, arranca, le pega Joao Paulo, la pelota, el fondo de la portería, gol, gol, del Blooming de Bolivia, ejecución de espera máxima por parte de Joao Paulo, pero quién más ha sido él, el brasileño, camisa 27, al minuto 14 de la parte final, Joao Paulo Sález, es el protagonista del gol en Fox Sports. Y con muy poco llega al gol el Blooming, una buena definición, un penal con muy buena ubicación, y con sutileza en su ejecución. Fíjense en el gesto del anotador, del brasileño, como lo mira en todo momento, a Sebastián Vieira, que elige el otro palo, y ya con un arquero vencido, sin haber adivinado la trayectoria de la pelota, anota el tanto del empate momentáneo, el Blooming. Y es el segundo gol en la Copa Sudamericana.